Bueno, ya estamos en este segundo bloque y como todos los miércoles ya tenemos, ya es un clásico, ¿no? Lo ha tomado la gente así, mucha gente lo sigue porque nos han manifestado opiniones al respecto, el micro del licenciado Carlos Subiri y hoy con un título, buenas noches Carlos, ¿cómo le va? ¿Cómo va? Buenas noches. Lento día hoy, ¿no? No trajo tormenta. No, no, no me lo pidieron, así que no. No, no, no había. Bueno, ¿cómo es esto de furor curandis, furor educandis? Esto es un tema, primero, bueno, comentarte que el, un chivo personal, vamos a pasar, mañana vamos a estar, aprovecho para para comunicar y para recordar que mañana vamos a estar en Arias de la 19.30 en el auditorio municipal de la localidad de Arias con la presentación del libro, acontecimientos subjetivantes, así que bueno, va a ser un evento para mí emocionante porque si bien no es la primera vez que presento un libro, ya he hecho varias presentaciones, pero en Arias para mí tiene una sensibilidad especial porque bueno, yo tengo casi la misma cantidad de años que soy psicólogo que tengo de mi actividad en Arias, así que es una comunidad a la cual mañana voy a voy a tener la sensibilidad de o por lo menos la creencia de que le voy a estar devolviendo algo de tanto de lo que me ha dado, ¿no? Así que muy, muy emocionado con eso. ¿A qué hora es? 19.30 en el auditorio municipal, ahí al ladito de la biblioteca atrás de la municipalidad vamos a estar con la presentación del libro, como siempre hago una presentación, voy a hacer una una ponencia vinculada con algunos temas del libro y y después bueno, compartir preguntas, interrogantes conversaciones como decimos siempre nosotros, ¿no? Conversaciones novedosas, conversaciones con sentido tratando de de aportar momentos que sean subjetivantes, esa es la idea esa es la idea del libro también, así que bueno, vamos a compartir ese momento con toda esa gente que yo quiero tanto, así que puede ir cualquier persona Sí, 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 sí es abierto yo he invitado a muchísima gente, bueno, que conozco que que para que esté presente, mucha gente como estaría que esté presente porque hay mucha gente que uno quiere mucho imagínate que hace 28 años voy a trabajar a Aries interrumpidamente en mucho tiempo tengo amigos, aparte de pacientes amigos, gente conocida gente con la que he compartido trabajo va a estar una de las personas que fue mi gestora para que yo empiece a trabajar en Aries así que va a ser un momento interesante va a ser lindo y bueno, para compartir con toda la gente que lo conoce sería lindo poder hacer algún llamado a través de Zoom o Skype para salir en vivo nosotros también justo en el horario del programa lo organizamos vamos a ver así que bueno espero que te vaya bien seguro, seguro va a ser un momento grato, ameno como como una costumbre a pasar, digamos entre amigos, entre gente conocida y algunos no tan conocidos pero que bueno que se puedan acercar que les interese un poco de todo lo vinculado al libro y a la psicología y el psicoanálisis que es básicamente lo que trata el libro así que mañana nos veremos por ahí muy bien bueno acorde a mis inquietudes psicoanalíticas y por ahí bueno hay semanas que convivimos con lo sociopolítico la filosofía el psicoanálisis la política la sociedad y hay semanas que me pongo un poco más denso o un poco más profundo porque por ahí bueno mi ámbito es el psicoanálisis y por ahí también uno pretende acercar estas teorías estas ideas que son tan interesantes a las bases de la sociedad porque la verdad que creo que el psicoanálisis no es otra cosa que una antropología artesanal extraordinaria de explicación del psiquismo de explicación de lo psicosocial de explicación de la de cómo el sujeto vive cómo el sujeto conoce cómo el sujeto siente cómo el sujeto se afecta y por ende bueno siempre tengo la inquietud de de compartir con vos y con la audiencia algún momento más técnicamente psicoanalítico y estuvimos por vía MIT la semana hace 15 días conectados con la sociedad argentina de psicoanálisis tengo el agrado y la el honor de de ser el el único psicólogo psicoanálista del interior que participa en el SAP la sociedad argentina de psicoanálisis para que vos tengas una idea eh Argentina es una de las 5 o 6 naciones más importantes en psicoanálisis inclusive fue elegida por Freud para que hubiera una institución madre como él la pensaba de esa sociedad argentina de esa perdón de esa institución madre de Freud hubo algunas divisiones de tantos años de psicoanálisis en Argentina hubo algunas divisiones y de esas divisiones apareció SAP que es la sociedad argentina de psicoanálisis con alguna gente que se fue de la institución madre de APA que es la asociación psicoanálisis argentina y fue reuniendo un grupo de psicoanalistas de los mejores del país entonces uno tiene la suerte de convivir y de pasar algunos momentos en ese espacio de psicoanálisis de pensamiento que es tan rico como es la sociedad argentina de psicoanálisis donde se encuentra gente muy interesante yo te diría dentro del psicoanálisis de la más interesante del país bueno ahí está tu amigo metido una vez que a tanto y bueno hace 15 días tuvimos la ponencia de uno de los psicoanálisis más importantes del mundo que es miembro de SAP miembro fundador que es el doctor Rafael Paz donde inclusive yo dedico un artículo en mi libro a él y a Vicente Gali que tengo la tristeza de anunciar que bueno que hace una semana nos dejó de esta vida fue muy duro para todos a INSAP porque era un maestro del psicoanálisis Vicente Gali fue el precursor de la salud mental post gobierno de facto cuando se restituye la democracia en Argentina él fue el encargado a nivel nacional de la restitución de todos los programas de salud mental que había posible para poder desarrollar la psicología el psicoanálisis la psiquiatría etcétera etcétera de vuelta en los hospitales de vuelta en las universidades de vuelta bueno una yo he tenido la posibilidad siempre de yo tenía una virtud de que cuando iba a las reuniones de SAP personalmente siempre tenía la virtud de sentarme cerca de él entonces lo escuchaba bien cuando participaba y al mismo tiempo en las conversaciones privadas mano a mano le sacaba un jugo extraordinario porque era una persona una eminencia hay algunos videos en youtube de todo lo que fue la recomposición de la salud mental y los derechos humanos bueno riquísimo gente extraordinaria ¿no? bueno Rafael Paz se refirió básicamente a a a a esta locura de vértigo que tenemos en la vida cotidiana que lleva a que a veces los psicoanalistas algunos equivocamente nos subamos al trencito del afán de curar ¿no? esta locura por curar todo lo que pasa alrededor que a veces viene un poco de la medicina y yo lo llamo al título el furor curandis o el furor educandis porque a veces en la salud se da algo parecido a lo que pasa en la educación ¿no? es como que tomamos a la salud como una entidad a la educación como una entidad que creemos que podemos controlar y nos aparece esta locura de querer curar todo de querer educar todo como si esto fuera algo tan fácil o fuera algo tan sencillo o fuera algo tan completo ¿no? en realidad lo que plantea Rafael es que nuestro trabajo en psicoanalisis es un trabajo en transitoriedad es decir todo es transitorio nada es definitivo nada es total nada es absoluto y que en definitiva una de las cuestiones que tenemos que tolerar los psicoanalistas y la gente en general es que tenemos una un lado una porción de nuestra vida personal de nuestra dinámica psíquica que no es intelegible no es entendible que escapa de nuestro control y que pasa tiene que ver con el inconsciente y que casualmente hacer psicoanálisis poder hacer inteligible lo novedoso de ese inconsciente tarea que no es sencilla ni es rápida ni es vertiginosa entonces a veces en esta cuestión del del furor curandi no esto de que aparecen síntomas lo atiendo lo sano lo curo y se termina en realidad es más mito que realidad la salud mental es mucho más compleja que curar síntomas por eso a veces hay mucho apuro medicamentoso mucho apuro de técnicas que trabajan más en la superficie que responden a ciertas demandas de de apuro y y traen aparejado bueno esta locura por curar que pareciera ser que algunos hasta se la terminan creyendo y en la educación pasa algo parecido porque creemos que un alumno un aula es algo que uno puede controlar que pueden con un método controlar llevar adelante más y en realidad se nos escapa un montón de cosas por todos los costados porque el sujeto es así inteligir al sujeto entender o hacer que el sujeto crezca en la inteligencia es un tema de mucha paciencia de mucho tiempo de entender las asociaciones con las cuales se constituye el psiquismo y se constituyen las actitudes cognitivas con lo cual hay que tener un espíritu de paciencia bastante importante con lo cual lo vertiginoso y la locura esta del furor por curar o por educar hay que ponerle en un paño frío y tener la paciencia de estar atento cuando esas cuestiones novedosas propias de la inteligencia o del psiquismo o del inconsciente que surgen en nuestros pacientes y en nuestros alumnos aparecen no es tan directo ni tan unidireccional ni tan di de vuelta rápido como creemos que funciona siempre los avances tanto en lo psíquico como en lo cognitivo para hablar de lo educativo y lo psicológico siempre los avances se dan a partir de saltos cualitativos y saltos que tienen que ver con lo creativo entonces eso no es de un día para otro no es de un momento para otro no es espontáneo no es mítico no es fantástico no es como dijimos recién no traje lluvia porque no me lo pidieron yo no soy mago en realidad hacemos una broma pero hay gente que cree que entre la salud y la enfermedad hay una cuestión mágica la magia del medicamento la magia de la farmacia es decir hay una una suerte de creer que porque yo atrapo el síntoma lo tomo como una entidad lo hago desaparecer se termina la enfermedad en realidad a veces no se termina la enfermedad a veces lo ocultamos en la enfermedad en psicología en psicoanálisis esto funciona de esta manera dentro de este de esta de esta de esta iniciativa artesanal que es el psicoanálisis dice dice Rafael tenemos que aprender a contener y desentrañar con la heurística del inconsciente lo voy a traducir contener y desentrañar contener significa primero dar un continente a nuestra gente ya sea pacientes o alumnos establecer es imposible producir una conversación novedosa profunda cualitativa de crecimiento de creatividad si no hay un espíritu de confianza entre los interlocutores la contención no es solamente dale yo te escucho la contención tiene que ver con una relación un vínculo como decía el gran maestro Ferenczi sin simpatía no hay curación bueno a eso se refería con el tema de la contención y por otra parte la posibilidad de lograr ese tipo de confianza es lo único que nos va a permitir o le va a permitir al paciente mostrarnos su inconsciente en confianza que tenemos que desentrañar como dice Rafael Paz desde una heurística que es la capacidad de interpretar lo que nos dice el inconsciente todos tenemos una parte nuestra que no conocemos y que hay que conocer a partir de esta conversación novedosa que es el psicoanálisis entendiendo los signos los indicadores los síntomas y toda esta rama de manifestaciones que tiene el inconsciente que solo se pueden determinar a partir de la heurística de la interpretación nuestra rama nuestra ciencia nuestra actividad es típicamente interpretativa es muy simbólica y por eso también artesanal y básicamente con un criterio de contención un criterio de cercanía empática para lograr la confianza nadie va a comunicar algo serio en su vida si no está con un interlocutor de confianza esto es tan útil para el aula como para el consultorio yo siempre articulo dos cosas porque estoy terminando van de la mano si porque en un aula se aprende por confianza en el otro si vos logras un espíritu de vínculo fuerte con tus alumnos haga lo que hagas en el aula en una conversación novedosa y creativa queda aunque no lo midas a veces en la pasión en la locura por medir que es como la locura por curar esto de hacer la educación a partir de evaluación no a partir del conocimiento yo por ejemplo tengo mis crisis en casi todas mis instituciones porque las instituciones están planteadas en función de la evaluación yo planteo mi aula en función del conocimiento y de la locura del conocimiento entonces la evaluación cae por sí sola y tiene que ver con esto de saber que el alumno participó activamente de la clase y conoce y tiene asociación de ideas que se vinculan con la temática pero no está orientado únicamente a controlarlos a partir de una evaluación que si tomo la evaluación y me decís o me repetís lo que estuvimos viendo ahora estoy tranquilo te puedo evaluar con un alumno regular no funciona así la educación no funciona así el conocimiento porque aparte el alumno como el paciente sigue produciendo conocimientos ideas creatividades etcétera tiempo después que nos visita tanto en el aula como en el consultorio una recomendación de Rafael Paz que es una recomendación de todos los psicoanalistas en la era de la no comunicación en la era de la cibernética de la era de los teléfonos en la era de lo virtual etcétera etcétera dice él tenemos que estar atentos los psicoanalistas de no huir la conversación tenemos que estar atentos los psicoanalistas de no huir la conversación a veces en el apuro por captar rápidamente elementos que nos permitan curar o educar evitamos escuchar lo que significa escuchar la conversación y todo lo que la conversación tiene para darnos esto por ejemplo en el orden de lo judicial hasta puede producir que alguien que sea inocente quede detenido huir la conversación ¿si? yo estoy manejando un caso donde la nena tiene miedo al padre el padrastro está acusado el trauma se lo produce el padre y el que está preso o el que está porque hay preso es el padrastro ha dicho había voz en todos los tribunales la nena que le tiene miedo al padre por un traumatismo y se deja de escuchar hay teorías que dejan de escuchar esto en la vida subjetiva es muy serio porque uno está con lo más fino de lo esencialmente humano en este caso porque lo mencionaste la vez anterior ¿qué porcentaje tiene el psicoanálisis en este caso para hacer cambiar o revertir o afirmar la decisión de un juez? bueno te lo hago cortita porque si no vamos a ir muy lejos pero no no porque me quedó yo hice un informe esta semana sobre ese caso nuevo en oposición al aperito oficial que trabaja muy por arriba y marqué todos los ítems que se omitieron en el informe y están a punto de cambiar el tribunal hemos logrado que el tribunal se vuelva a reunir en otro tribunal porque bueno quedó parcializada la propuesta entonces porque hay un montón de cosas que se omitieron es más en la pericia en la imputación no está mi pericia no está mi informe omitieron mi informe eso es serio es gravísimo bueno alguna vez hablamos con vos acá de la justicia injusta ¿no? es para otra charla más da para un tomo dos pero dejamos de escuchar dejamos de de atender básicamente la riqueza que tiene una conversación pero esto pasa en un bar vos te sentás con un amigo y el amigo dice ah sí ¿cómo te fue? ah sí ¿y cómo? ¿qué decís? hemos perdido la capacidad de conversar en la actualidad hemos perdido la capacidad de conversar y los psicólogos los psicoanalistas tenemos muchas cosas para escuchar en una conversación antes de empezar a taponarla a veces una medicación es un tapón inclusive en las patologías más graves ¿no? cuando un paciente está delirando el delirio es un intento un intento restitutivo de la integridad del sujeto pero a partir de una idea loca porque no tiene otro recurso pero en todo ese discurso de locura hay sentidos hay historia hay biografía hay datos de su vida que uno puede recomponer si yo no tapono con una medicación me quedo sin discurso ¿y no hay una relación psicoanálisis medicina? ¿no hay un diálogo? hay diálogo pero estamos en la época de la era del no diálogo ¿no? fíjate que yo te nombré a Vicente Gali Vicente Gali se murió pobre con la idea de que él podía lograr el gran desafío que él no pudo lograr era que los servicios de salud mental públicos y de los organismos públicos como por ejemplo el caso de un juzgado estén cubiertos también por psicoanalistas que le agreguemos esta otra mirada al padecer humano a las vicisitudes del ser humano que no todo tiene que ver con salud enfermedad con la aparición o no aparición de síntomas que también tiene que ver con modos de vida con modos de conversar con modos de instituirse frente a los diversos temas y que hay quien poder entenderlo a partir de una escucha amable contenedora empática de mucho respeto por lo que se pueda conversar no hemos olvidado conversar esta es una arenga que hizo Rafael Paz muy importante bueno él plantea esta cuestión de de tener cuidado con esa función meramente curativa que a veces tenemos porque en el afán curativo por ahí nos guiamos demasiado en el énfasis puesto de la biología y terminamos idealizando los síntomas para poder captarlos y hacerlos desaparecer y no le damos tiempo para que nos digan más cosas el síntoma psicológico siempre es una transacción entre aquella parte más conocida del paciente y la parte más desconocida si yo lo elimino rápido me quedo sin discurso me quedo sin palabras me quedo sin saber qué es lo que me quería decir el síntoma el síntoma es una forma de comunicación es una transacción que tiene el psiquismo para decirnos algo fíjate cómo cambia la postura entre lo que es eliminar el síntoma creyendo que eso es salud a mantenerlo o a cobijarlo un tiempo para que nos hable conversar que lo venimos planteando en varias charlas esto esto de poder volver a conversar él habla de un holding de sustento de sustentación poder sustentar un tiempo el material del paciente aunque nos parezca doloroso dentro de un holding dentro de una contención dentro de un espacio donde pueda ser continente para que eso transite y pueda darnos los elementos para poder entender al otro desde un lugar muy profundo obviamente generalmente las conversaciones ahora terminan en discusiones porque no se escucha no no se escucha tiene que ver esto del fanatismo que podemos meter cada uno no hay diálogo bueno vos decís no hay escucha no hay diálogo el diálogo fijate una definición que da Rafael Paz de psicoanálisis dice el psicoanálisis termina siendo una de las pocas técnicas que menos intentan sofocar la conversación en lo que aparece a veces no escuchar o no conversar es una forma de sofocar lo que el otro nos trae para plantear por eso yo te decía alguna vez cuando dimos otra charla de esto de la atención flotante de esto de atender todo de la misma manera para no sofocar nada porque si está planteado una entrevista está planteado por algo había una psicomagorista amiga amiga de Córdoba que decía si pasa dentro la sesión ya es material para analizar aunque parezca otros psicomagoristas hablan ya de la pre-entrevista de lo que pasa en la sala de espera cómo un paciente espera cómo se relaciona con los otros que están esperando cómo es la actitud por ejemplo saber entender que yo tengo pacientes que han tenido ansiedades paranoides que yo sé que no pueden hacer por ejemplo yo sé que no pueden hacer sala de espera entonces por ejemplo a veces trabajo con pacientes que no me demanden alguna situación urgente que me permita tomar unos minutos más para no hacer esperar a ese paciente que está esperando que es el que sigue para que no tenga que hacer sala de espera que a lo mejor le genera mucha paranoia esto es escuchar al paciente aun cuando el paciente todavía no está adentro del consultorio por eso cuando yo hablo de conversación me refiero a una conversación cualitativa profunda empática que implique entender al otro en toda su integridad en todos sus esto de poder sostener ciertos márgenes de verdad aunque sean dolorosos pero para poder entender la verdad del paciente esto es un tema interesantísimo y vos lo llevás al psicoanálisis pero esto tendría que manifestarse en todos los ámbitos el escuchar y por eso yo siempre estoy planteando que el psicoanálisis aparte de ser una teoría de entendimiento humano una técnica de terapia o de psicoanálisis también es una forma de antropología ¿no? ¿cómo podemos entender al hombre? yo en mi cátedra de por ejemplo de ética y construcción ciudadana trabajo mucho con psicoanálisis en mi cátedra de formación para la vida y el trabajo trabajo mucho con psicoanálisis en las otras en casi todas estoy yo dando temas de psicoanálisis hoy estoy dando filosofía a Freud como su parte filosófica en sociología hay temas que se pueden ver desde el psicoanálisis es muy rico esto por eso uno hace hincapié ¿no? en un tiempo donde no hay demasiado espacio y mucho tiempo para pensar la gente está apurada la gente no quiere detenerse a pensar la gente quiere soluciones rápidas y las soluciones rápidas no son eficientes no son a ver son pan para hoy hambre para mañana ¿no? es decir no podemos coachear un psiquismo ¿sí? un tema que es una realidad porque a ver la constitución del psiquismo es un tema eminentemente muy complejo inclusive hay que hay que tener dentro de este espacio de conversación la capacidad de 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 dar un espacio para que aparezca la biografía del sujeto la historia del sujeto toda la historia del sujeto esto de que ahora se habla de la biodecodificación de la bueno esto no lo descubrieron los 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 estos especialistas actuales que hacen un curso sobre eso y da esto en realidad uno lo pregunta Marcelo Viñar decía para conocer un sujeto hay que conocer por lo menos cinco generaciones para ver cómo viene anclada la cultura de un abuelo con el bisabuelo con otro abuelo con la forma de ser con la forma de actuar con la forma de actuar frente a la sexualidad frente a la cultura frente a a ver qué significaba en la familia Milser de Sarmiento qué sé yo no sé vos haces un rastreo por tu ancestro que creo que eran todos de los Andes y por qué vos terminaste siendo un dirigente o un técnico de ese club y jugando ahí a ver hay toda una historia que por ahí para vos era muy pesada tener que jugar con una camiseta azul como un ejemplo digo esto sí sí pero hay cosas que son a ver estamos hablando de una cuestión burda como jugar a la pelota pero pensá esto cuando hablamos de sintomatología de estructura a veces hay estructuras familiares cuántas cuestiones por ejemplo vinculadas a cierto silencio histórico de mucha gente nuestros abuelos que vinieron de la guerra o bisabuelos que han venido en un silencio por el traumatismo de guerra que termina siendo closión en los nietos o bisnietos donde a veces aparece la necesidad de expresar una historia que viene anclada de generación en generación nosotros cuando nosotros vamos a la historia vamos a las generaciones no hacemos no es que hacemos una descripción de la familia para decir esta es la familia no es para poder entender que la conversación tenga una madurez para poder entender lo que por ahí históricamente si querés te hago una mira yo lo tengo analizado en mi persona te lo hago rápidamente para que vos lo entiendas yo cuando nací me iba a llamar Juan Pablo y mi viejo que quería mucho a los dos abuelos a su papá y a mi a mi otro abuelo al papá de mi mamá uno se llamaba José y otro se llamaba Carlos le pongo el nombre de los abuelos Carlos José tanto que así que los primeros momentos de la cuna a mi me decían Juan Pablo mi viejo me notó Carlos José mi abuelo y mi bisabuelo fueron toda la vida presidentes del club hay 10 años de cada de mi bisabuelo 10 años de mi abuelo 10 de mi papá y yo estuve como 10 también bueno porque yo estuve de mis hermanos yo era Carlos José tenía el nombre de uno de mi abuelo uno de la José José Ezequiel que nació en el club vivió en el club y se murió en el club se murió en el club se murió en el club se murió con el chinchón en la sala toda la vida en el club mi abuelo fue el presidente de los 11 años del campeonato bueno junto con Radamé entonces yo estaba el nombre de mi abuelo fue el que me quedé en Canals y casi era una institución que yo fui de la parte del club al punto que yo fui vicepresidente del club a una edad que todavía podía jugar al fútbol que me encantaba pero inclusive ni me lo planté cuando volví a Córdoba o sea yo volví a Córdoba me ofrecieron ser parte de una comisión con Néstor Benfato y ni me planté jugar al fútbol tenía posibilidad tenía 27 28 años yo fui vicepresidente con 27 años o 26 tenía 26 27 por ahí 96 creo que fue 95 bueno con Néstor Benfato que empezamos con Carlos con Carlos Quino 2 primero después después entró el grupo de los presidentes los titulares bueno ni me lo planté porque era una cuestión institucional familiar ¿no? era una cuestión bueno así funcionan a veces los mensajes ¿no? pero bueno es decir que la historia tiene mucho que ver con el presente totalmente ahora cuando estamos tan locos por esto de curar y de sanar los síntomas nos olvidamos de escuchar y un ser humano es una cosa muy rica para escuchar para entender para hablar para poder potenciar todas sus capacidades bueno eso eso fundamental hay otra cuestión que se da en esto de la vertiginosidad y la locura por curar la gente tiene temor al suspenso tiene mucha ansiedad frente al suspenso ¿no? esto que yo doy una clase y que quede en suspenso ¿qué puede pasar con eso con los alumnos? no que lo tenga que medir lo que tenga que salir a controlar ¿no? porque cuando lo tengo que salir a controlar me voy de la dinámica de la conversación y salgo con una metodología a controlar que eso esté instalado en los chicos cuando sabemos que eso nos instala automáticamente espontáneamente los que creen que eso es así no saben nada de epistemología no saben nada de lo que es la construcción psíquica de un conocimiento que lleva tiempos de asociación tiempos de asimilación tiempos de introyección totalmente por eso hay que soportar el tema del suspenso el tema de que estas cosas que funcionan a nivel psicológico psíquico y demás tienen su tiempo de constitución que no se dan instantáneas que no son mágicas dice Rafael hay que saber adentrarse en los mares y esperar que viene calmar la ansiedad de poder adentrarse en los mares y ver que viene no estar tratando de controlar que vamos a a ver sino de poder aprender de lo que viene con lo cual fíjate yo he dicho muchas veces y me he peleado con mucha gente por esto en la educación que cuando uno planifica la famosa planificación de la educación yo digo que es el opio de la educación porque cuando vos planificas estás pensando en vos no en el alumno porque estás controlando con una metodología lo que crees que el alumno va a hacer en determinado tiempo hora, lugar el tiempo del trimestre y en realidad cuando vos entras a conversar sobre una idea o un conocimiento la conversación te puede llevar para otro lado totalmente distinto a los tiempos y más de la planificación ¿cómo podés planificar vos solo en tu casa sin conocer a los chicos? o sin saber qué va a pasar el 2 de noviembre o el 3 o yo creo que el docente tiene que saber mucho de mucho y de todo para poder tener múltiples entradas entonces cuando vos entras a un aula lo ve a los chicos y si vas a hablar de este cuaderno tener la teoría de 20 cuadernos para que puedas entrar por 20 lugares diferentes y que sostengas la idiosincrasia de un espacio interesante novedoso que mantenga atento para que los chicos lo internalicen que es el problema de hoy que los chicos se duermen o están distraídos o son cumplidores de tareas donde no se aprende porque la internalización primero se da por confianza en vos por confianza en el otro en la autoridad y segundo se da a partir de esta experiencia novedosa que es emocional es afectiva te toca la idea viene planteada de una manera que te toca te internaliza te moviliza te da deseo de seguir investigando preguntando no es yo con una tarea no llamo la atención de un chico a no ser que tenga una experiencia práctica muy grande bueno pero vos me meto en el terreno educativo vos desde tu lugar y desde tu materia me meto en matemáticas por ejemplo hay cosas que son básicas que no podés salirte pero no tienes experiencia práctica como matemática como lengua como si pero a veces se ejercitan a partir de tareas que tienen una mecánica de ejercicio pero que no tienen una experiencia práctica no tienen una bajada a ver Piaget decía que la única forma de conocer es a través de la acción es decir si yo voy a estudiar la tangente coseno y coseno y cotangente o tangente matemática y ese día tendré que ir lo explicaré pero tendré que ir a una obra en construcción con un arquitecto que nos explique cómo hace para tirar una pared para tirar una línea saber cómo se aplica porque si no sabemos en lo práctico sabemos una fórmula la aplicamos la razonamos pero no sabemos para qué se aplica eso ¿no? cómo está aplicado en las ciencias modernas la tecnología cómo está la matemática acá adentro por ejemplo o la física sabemos la teoría pero no sabemos la práctica y si no sabemos la práctica no sabemos nada porque no nos permite accionar si yo sé la teoría y no sé para qué sirve y no pude experienciar eso yo estudié muchísimo la esquizofrenia muchísimo pero nunca más me lo olvidé cuando fui a Oliva ahí se yo sabía lo que era esquizofrenia tenía una idea somera mucha teoría cuando fui a Oliva y al Neuro Psiquiátrico de Córdoba donde hay mucha esquizofrenia ahí se apuntaló mi conocimiento y ahí ancló y ahí en Mahá fui otro psicólogo pero hasta ahí no porque era teoría hasta que no tenés la experiencia por eso digo que como está planteado en este furor de tareas de actividades sin saber si se internalizó o no si la conversación ha sido interesante como para que el chico vos lo veas conectado vos cuando estás dando una clase y estás conversando con los chicos y los ves a ellos ves los gestos te das cuenta de dónde están bueno, bueno hay que darle lugar a las conversaciones interesantes así es Carlos, muchas gracias no, por favor gracias a todos el domingo nos vemos con Boca querés hagamos una apuesta al aire no bueno, no no muchas gracias ¿qué dice Pedro? ¿eh? que no arrugue dice que no arrugue no, no le vamos a ganar el domingo seguro no, que tiene que venir a comer asado dijeron la gente del telebingo así que bueno ningún problema dice el psicólogo dice que arrugó dice no viene más no, no, ningún problema usted le ponga la fecha y venimos bueno gracias Carlos no, gracias vamos a la pausa Pedro pausa la palabra horno empieza con h y termina con t ¿es así? ya venimos Centro Integral de Rehabilitación y Estética Licenciado Felipe Brito Kinesiología Fisioterapia y Osteopatía Tratamientos Pre-Postquirúrgicos Deportología Traumatología Examen y Reeducación Postural Reumatología Atención de Obras Sociales y Seguros En Estética Isidora Lucía Brito Tratamientos Faciales Corporales Pestañas Masajes Relax y Descontracturantes Depilación Definitiva Medicina Estética Centro Integral de Rehabilitación y Estética Teléfonos 3468-55-3758-487-69 En Roque Sáenz Peña 611 Alejo Ledesma Alejo Ledesma Después de mucho tiempo vuelve el boxeo profesional a Pueblo Italiano Viernes 4 de noviembre Salón del Club Atlético Independiente desde las 22 horas Espectacular Fondo Profesional Con Ezequiel y Taca Vargas desde La Rioja Además Peleas complementarias Amateurs con boxeadores de toda la zona La Baulaya Adelia María Chazón Boxeo Profesional en Pueblo Italiano Anticipadas 800 pesos No te lo podés perder Viernes 4 de noviembre Organiza Club Atlético Independiente y promociones San Miguel Casa Suita Materiales para la construcción Ferretería Sanitarios Cerámicos Todo para casas Empresas y galpones Arena y piedra en bolsón de metro Transporte de materiales a domicilio en localidad y zona rural Casa Suita Avenida España 1054 Arias Se aproxima la temporada más linda primavera-verano 22-23 donde comprar la remera el short la calza la malla de baño las chinelas el jean la chomba y muchos más por supuesto en más de stores con todas las marcas como Nike Adidas Viadora Polo Club Sonder Aptitude Topper y muchísimas más Vení que juntos encontraremos la forma de pago Con crédito argentino Comprás hoy y pagás la primer cuota en enero 2023 Todas las tarjetas de débito y crédito en 6 cuotas Bass Stores Desde áreas para toda la zona Teléfono 449 923 y 55 5511 Bass Stores Desagotadora Mateo Hacemos el servicio de pozos cámaras graseras piletas y destape de cañerías Desagotadora Mateo Teléfonos 3468 50 92 55 y 64 67 59 en Alejo Ledesma y Benjamengul Estudio Villar Contadores Públicos Asesoramiento Contable Impositivo Laboral y Societario Acompañamos el crecimiento de tu empresa 40 años en la profesión avalan nuestra experiencia Estudio Villar Contadores Públicos Avenida San Martín 1261 Teléfono 440537 440307 Arias Carnicería Imola Tenemos los mejores cortes de su preferencia Anexamos Mini Mercado para más y mejor servicio Carnicería Imola Los esperamos en calle Mitre 254 Teléfono 03463 1545 1565 Canals Mirá si con la colilla de un cigarrillo vas a provocar un incendio Eso es un verso de la cara china O qué me vas a decir que con la brasa de un asadito vas a quemar media provincia Deja por favor Ani Escuchame ¿Prepará las cosas? ¿Te vienes a llegar de camping a un bosquecito de finas? Que no lo vas a poder creer Si salís al campo y salís sin conciencia mejor quédate en tu casa El 99% de los incendios son causados por el hombre No tires colillas desde el auto No hagas asados en zonas prohibidas No quemes pastizales Conciencia de Fuego Gobierno de la provincia de Córdoba Entre todos hacemos Diosco Centro te ofrece la mejor opción en chocolates bebidas La mejor opción de lasаний Que la mejor que las